Es UNICEF y por eso vamos a tomar contacto con este especialista en inclusión social y monitoreo que tiene UNICEF, Sebastián Weisgrais. Gracias por atendernos, Sebastián. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Gracias por el llamado. Bien, Sebastián, para preguntarte, ¿cómo está la situación desde su específico lugar de monitorear tan difícil que son los niños, la infancia, el hambre? Sí, mira, creo que hay situaciones que son positivas y otras que nos preocupan mucho. Justamente ayer estuvimos con el presidente presentándole un informe sobre qué está pasando con la pandemia y qué está pasando con relación al impacto en la niñez y la adolescencia. Y quizás para resumir cuatro temas centrales. En primer lugar, hay un apoyo generalizado muy fuerte a la situación de la cuarentena, del aislamiento, quizás también centrado por el propio miedo, es decir, un apoyo del noventa y pico por ciento y también asociado a que si esto no estuviese sucediendo, las posibilidades de contagio serían muy pero muy elevadas. En segundo lugar, digamos, el sistema de protección social está llegando, digamos, estas medidas que fue tomando el gobierno con relación al bono a la UACH, el bono a los jubilados, el ingreso de emergencias, está llegando a la población, está llegando a la población más necesitada y en ese sentido creo que también es un aspecto positivo. En tercer lugar, preocupa, porque hicimos una encuesta muy grande, muy importante la semana pasada a nivel nacional, tiene que ver con las pérdidas de ingresos que están teniendo los hogares, y esto impacta en la situación de los niños. El 60% de los hogares en Argentina han perdido ingresos justamente porque la actividad laboral ha caído, las changas se han reducido o han directamente desaparecido, empezamos a tener suspensiones, empieza a aumentar el desempleo. Entonces estos son, y son factores que más allá de que la tarjeta alimentar funcione, que la asistencia social esté presente, hay muchos hogares ya que presentan dificultades para la compra de algunos alimentos. Sebastián, esto ya venía ocurriendo, la Argentina está en recesión hace muchos años, ya la situación económica era dura, era tensa, pasó más de un mes de cuarentena, y bueno, no sé si hay alguna manera, si ustedes tienen medido en esta percepción de actitudes de la población, esta encuesta que han hecho, de saber por cuánto tiempo más esto puede durar con la forma actual, evidentemente porque también hay que atacar ese problema, ¿no? Llegará el momento en que esté en primer lugar. Mirá, sí, es un debate, lo conversábamos de hecho ayer con el presidente, y el presidente creo que es el que más está preocupado justamente por esta disyuntiva entre mantener la cuarentena, poder pensar en algún grado de flexibilización, y al mismo tiempo cuidar, digamos, sabiendo que estos impactos económicos que vos mencionabas cada vez son cada vez son más relevantes. Y en este sentido es un equilibrio difícil, es un equilibrio casi que hay que estar viéndolo día a día, en el sentido de, bueno, de cómo encontrar puntos intermedios que tengan justamente el objetivo de que la salud es lo primordial, pero al mismo tiempo cuidando todos estos aspectos económicos en un país que ya estaba en recesión, que ya tenía dificultades económicas. Entonces me parece que a medida que esto avance en el tiempo, esta tensión va a ser mayor, y en este sentido me parece que a medida que pase el tiempo vamos a tener que encontrar medidas que sean un poco más graduales en este sentido. Claro. Unicef hace mucho por la educación de los chicos, no es la misma situación la que tenemos todos en cuanto al soporte tecnológico, que ahora, bueno, se viró por ese lado el tema de la educación. ¿Cómo lo ven desde ese lado? Porque la verdad, las mamás no todas tienen celular, no todas las mismas condiciones, misma cantidad de hijos. Sí, mirá, nos preocupan, ese es un tema que también fue parte de la conversación y fue parte de lo que medimos. Encontramos lo siguiente, los chicos y los adolescentes están teniendo contacto con el sistema educativo, casi el 80% tiene contacto con el sistema educativo, la educación a instancia está funcionando. Lo que le planteamos es que hay que reforzar la interacción, es decir, muchos chicos nos dicen, sí, tenemos tareas, pero nos falta la devolución del docente, nos falta el contacto con el docente, y en muchos hogares, esto que vos bien mencionabas, o no hay conexión a internet, en un 20% de los hogares no hay conexión a internet, y un 40% de los chicos no tiene un 38%, específicamente no tiene acceso a una tablet, a una PC o a un dispositivo móvil. No es que no esté en el hogar, lo que sucede es que quizás hay uno, y bueno, y lo está utilizando, no sé, la mamá o el papá para trabajar. Este es un tema de preocupación. El segundo tema de preocupación tiene que ver con la sobrecarga que están teniendo en los hogares y fundamentalmente las mujeres, fundamentalmente las mamás. En el sentido del 51% de las mujeres, que nos contestaron 2.500 mujeres en todo el país, nos cuentan que están sobrepasadas. Les preguntábamos actividades que hacían antes, es habitualmente y ahora, y en todas las actividades, le tienen que dedicar más tiempo. Le tienen que dedicar más tiempo a las tareas, a lavar la ropa, a hacer la comida, y en este sentido los hombres están participando menos. En la única actividad que participan más tiene que ver, por ejemplo, en las compras, pero no en el resto de actividades. Con lo cual, el tema del cuidado, de la sobrecarga sobre las mujeres, es un tema que nos preocupa y que además impacta en la situación de la niñez. Bueno, la cuestión sobre las oportunidades van a quedar definitivamente marcadas por esta pandemia. Es decir, todos los que han sido atravesados por la pandemia y la imposibilidad de acceso al alimento, a la educación, a una contención de vida o necesaria para un chico, va a traer consecuencias sociales en el mediano plazo. ¿Cómo lo ven ustedes, Sebastián? Está teniendo consecuencias sociales y está teniendo consecuencias sociales también en los adolescentes. Los adolescentes nos cuentan que están angustiados, que están deprimidos, que tienen miedo, que están indiferentes. La mitad de los adolescentes piensa que, o ellos, pero su preocupación es que algún miembro de su familia se va a enfermar. Entonces, todos los aspectos vinculados a, en estos momentos y al día después, el día después cuando sea, poder trabajar desde la salud mental, poder trabajar desde las posibilidades de poder pasar esta situación de la mejor forma posible, va a tener que estar en la agenda pública, va a tener que estar en la agenda de los ministerios de salud y de las políticas sociosanitarias en Argentina. Muy bien, Sebastián. Bien, Sebastián. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias. Gracias, es un placer escucharlo. Gracias a ustedes, pues. Muchas gracias. Sebastián Weisreis es especialista en inclusión social de UNICEF. Bueno, datos que hablan de una situación precisa y que se está produciendo...